Hola dudes, bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros Pobres Yo soy Nelson y hoy vamos a hacer el complemento perfecto del Fettuccine Alfredo Pollo Búfalo También conocido como Boneless Si estás aquí ya sabes a qué veniste No olvides suscribirte y picarle a la campanita Vamos allá Ingredientes Pechuga de pollo Harina Fécula de maíz Ojuelas de maíz Mantequilla Salsa picante roja Y vinagre Primero vamos a hacer un menjurje que es como el equivalente al huevo batido cuando haces empanizado El menjurje lleva agua fría, una taza de harina, un cuarto de taza de maicena, sal y un poquito de azúcar El agua tiene que estar bien fría, se vale ponerlo en hielo Y la vamos echando poco a poco mientras movemos Si, está chido Traten de ser más delicados, no como yo que soy un neandertal Checa que quede una consistencia como pastosilla y que no queden muchos grumos Aguas con echarle mucha agua Esta preparación es parecida a la de los fish tacos Si quieres ver ese video, checalo ahí Si lo lleva, lo lleve Entonces que quede ahí la texturilla, ¿no? Vamos a meterlo 20 minutos al refrigerador Para tu siguiente truco vas a necesitar una pechuga de pollo De preferencia entera y sin hueso Como te gusta, ¿verdad? ¿Cómo deshuesar la pechuga? Lo primero es separar el hueso Cortar con un cuchillito así, más o menos No te busques problemas, compra pechuga deshuesada y despellejada En trozo Ok, entonces vamos a quitarle el hueso Cortando así como que Lo más pegadito posible O sea, no tiene que quedar perfecto, obviamente La cosa es como que quitarle toda la buena onda Entonces vamos a cortar cubitos Separamos las medias pechuguillas Básicamente hacemos fajotas Y cortamos cubitos Calculale como media pechuga de pollo por persona La marinada que hicimos hace rato te va a dar como para cuatro personas Este pollito va con un poco de sal y pimienta Un puñito de sal Y... Puntito de pimienta Muy bueno Dale El olor que... En lo que termina de cuajar el menjurje Ahora sí, vamos a hacer la salsa Una salsa búfalo express lleva básicamente tres ingredientes El primero es muchísima mantequilla Vamos a ocupar una barra, pero partida en dos Ponemos una olla a fuego bajo a calentar Va media barra Luego va tres cuartos de taza de salsa roja picosita Ok Y va para adentro Movemos Creo que puede llevar un poquito más de salsa Sí, porque todavía le falta la otra mitad de la barra Ya está Queremos que agarre una textura homogénea Que la mantequilla se derrita bastante bien Y que tenga cara como de... Texturilla Checa Y le echamos un chorrititito de vinagre De por sí la salsa ya viene un poquito a cidilla Pero el vinagre es para darle ese pasito más Lo dejamos hervir a fuego lento Hasta que el olor pierda lo ácido Esto ya estuvo hirviendo al punto de que ya no huele tanto como a vinagre Y agarra una consistencia un poquito más espesa Es momento de apagar el fuego Y echarle un cuarto más de barra de mantequilla Ok La idea de echar la mantequilla ahorita es que le dé brillo a la salsa Entonces si le echas la mantequilla con fuego apagado Igual a brillo Y ya va agarrando color Cuando se derrita el cubito de mantequilla tu salsa ya está lista Para la cobertura o el empanizado vas a ocupar hojuelas de maíz Y hay que La idea es aplastar esto hasta que quede pues bastante molido pero no muy fino Sacamos el menjurje Ya debe haber espesado bastante Y si le falta punto pues siempre le podemos poner más harina Ok Ponemos las hojuelas en un plato Les damos una moliendita en el plato A este punto Lo que sigue te sorprenderá Vas a agarrar los cubitos de pollo Y los vas a remojar en el menjurje Escurrimos el exceso Y esto va a las hojuelas Se las tiramos encima Apretamos tantito Y esto ya está listo para freír Y así con todos Ahora vamos a freír las bolitas en una olla con aceite bien caliente Y con mucho cuidado A papel absorbente Y así con todas Ya que esta madrola esté bien frita Toca salsearla Entonces las vas a tirar a una sartén Y las vas a bañar con la salsita búfalo Hasta que cambien un poco de consistencia Pero solo un poco No se te vayan a aguar En ese momento las sacas Y se las pones encima A un fettuccine alfredo Por ejemplo Que si no sabes como hacerlo Aquí te dejamos una receta Aprobada por Teresianas O también las puedes presentar No se En una canastita O encima de una lechuguita Con tiritas de apio Y zanahoria Y una salsita rancho Blue cheese Sea como sea que lo presentes Boom Ahí tienes tu pollo búfalo Bueno dudes Se acabó el episodio Espero que les haya gustado Y si les gustó Que nos dejen un like Y comparte este video Si quieres Si puedes No olvides Puedes seguirnos En nuestras redes sociales Estamos en Facebook Y en Instagram Y en Twitter Pero Y también en Patreon Por si quieres apoyarnos A seguir creando Contenido de calidad Y en Kichink Por si quieres comprar Merch Saludochos carnal A Datswara Núñez Datswara She said A la piña kawaii A Marcelo Scansetti De Argentina Saludos carnal Y a Claudia Georgina Zedillo Aldape De Saltillo Coahuila Yo soy Nelson Nos vemos a la próxima Y a la próxima Y a la próxima Y a la próxima